Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenida un día más al programa. Bien hallada. Además de astróloga, no solamente astróloga, sino que ya sabes que tengo muchos conocimientos, además de astrología... Astróloga, yo ya no sé todos los conocimientos... Bueno, yo trabajo mucho en las energías, es decir, sabes cómo trabajo también los chakras, la medicina natural, y sobre todo también el tema que vamos a tratar hoy, además de la astrología, como verán, que ya la cámara seguramente lo recogerá, vamos a hablar de la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia, Doris? Pues mira, la quiromancia, por ejemplo, nosotros en las manos tenemos, como verán, que ya lo recogerá seguramente en la pantalla, una serie de símbolos, y es que nosotros, nuestro subconsciente, todo lo que nosotros interiormente pensamos, se refleja en las manos con una simbología y con unos símbolos. De hecho, como verás, esta mano que está aquí, está grande, bueno, eso cuando yo estuve en mi viaje en la India, me traje de allí ese símbolo de las manos, y como verán, ellos allí, como interpretan todo, por simbología, lo mismo hay animales, que está la Rueda de la Fortuna, que hay una serie de símbolos, bueno, pues ellos... Ya lo estamos viendo. Ya lo estáis viendo. Bueno, pues eso, como comentaba, es de la India, verá que tiene una serie de simbología, y entonces cada símbolo representa algo en la vida. Algo en el destino de la vida, ¿no? En el destino de la vida. Pues nosotros también aquí, en Occidente, interpretamos las líneas de las manos y también se interpreta la astrología. Es decir, ahí está el monte de Apolo, está el monte de Benú, está Júpiter, se interpreta también según la astrología. Como verá, las manos se hace una fotocopia, quiero decir que la gente que esté viendo el programa y quiera que le diga algo a través de las líneas de las manos, pueden hacerse una fotocopia, en una fotocopiadora, evidentemente, y mandarla por correo electrónico. Ponen la edad y el signo, y a través de eso se ven las líneas de las manos. Como verá, esta es la línea de la vida, esta de arriba es la línea que corresponde a todo lo que tiene que ver el tema amoroso y sentimental, y la del centro es la línea del destino. Entonces, hay unas líneas generales que se pueden interpretar de una manera general. Pero luego hay otras líneas, como verás, que abajo aquí, tú ahora ya te lo estás mirando, justo como en el puño, ¿no? Ahí en el puño, efectivamente. Ves que hay unas líneas, hay tres líneas. Por eso la primera representa salud, dinero y amor. Son tres, ¿verdad? Son tres. Tres rayitas. La primera de arriba representa la salud, la segunda dinero, dinero, economía, trabajo, y la tercera amor. El amor. El amor. Entonces, tenemos aquí unas manos de una señorita, de una mujer, que ha querido que le pueda llover un poco, que aparece aquí en sus manos. Y como veréis, las manos, creo que la cámara la recogerá. Sí, estamos viéndolo. Están las manos recogiendo la cámara. Mira, el monitor, ahí las tiene. Perfecto, perfecto. Pues tenemos ahí las manos de ella. Y bueno, esta mujer le está mirando fuera de cámara las manos y esos tres círculos que, como he comentado antes, tienen que ver con las rayas que tenemos aquí abajo, sería salud, dinero y amor. Bueno, la línea de lo que es la salud la tiene muy larga. La del trabajo, dinero y economía, muy bien. Pero la del amor está todavía muy poco definida. Desde luego, Janía, el amor no es para tirar cohetes. Es muy joven, ¿no, Dori? Bueno, pero cuando hablamos del amor, no solamente hablamos del amor a nivel de pareja, sino también de los sentimientos y demás. Evidentemente que para leer unas manos, pues se puede estar hasta hora y media o dos horas, porque hay que coger una lupa, porque hay cantidad de símbolos, hay cantidad de símbolos que aparecen y cantidad de cosas que están en las manos que vistas así, sin una lupa, pues no se perciben. Entonces, está clarísimo, clarísimo que hay que coger una lupa para poder interpretar las manos. De hecho, también en las manos de esta mujer lo que se refleja está un poco aquí, vamos a llamarle como borrada, y quiere decir que, bueno, pues que hay una niña dentro de ella que no acaba de crecer. Y luego hay en la línea de la vida un triángulo que eso representa que es una mujer muy espiritual, porque toda la simbología de las manos tiene un significado. De hecho, vamos a hablar, y va a recoger la cámara, lo que tenemos es la pizarra, que por ejemplo, las estrellas, vamos a empezar por el primer, los primeros signos o los primeros que salen en las manos, la primera aquí en la pizarra, que es la estrella, esta se considera un símbolo afortunado y también una influencia que ilumina el área donde se encuentra, aunque en el monte de Saturno, depende de dónde esté en el monte de Saturno, acentúa los aspectos morbosos y en la línea de la cabeza indica trastorno y en la línea de la vida representa, fíjate qué fuerte, en la línea de la vida puede representar asesinato o una persona que tiene ese pronto para poder matar a alguien, es decir, que según la estrella, en la línea que esté, representa una cosa u otra, son signos afortunados, pero también pueden ser signos no afortunados, depende en el lugar que esté. Luego tenemos los siguientes signos, que es las islas, ya vemos que tenemos aquí isla, que pone problema, pero no siempre son problemas, verá, la isla siempre indica problemas con relación a la línea o al monte donde se encuentra, es como un obstáculo que la persona debe salvar para alcanzar el éxito o como en un cierto aislamiento que le impide llegar a donde desea, es decir, la isla de alguna manera lo que representa, tú ves que ahí está como aislado, me siento aislada, estoy en una isla, pues eso representa un poco como de aislamiento también. Luego tenemos los puntos o las manchas, que también salen en las manos, seguramente que todos los televidentes que estén ahora en casa estarán todos mirándose las manos, a ver dónde están los puntos, dónde está la raya, señores televidentes, señores televidentes de los programas de la mañana, coge la lupa, porque a lo mejor no lo percibís. Bueno, pues vamos a ver, los puntos o manchas significa disgusto o problema, junto a la línea del corazón indica decepción amorosa, pero si se presenta cerca de la línea de la vida, en el monte de Benu, o junto al purgá, denota trastornos de salud, es decir, tiene todo ese significado. Luego tenemos la cruz, la cruz que ves que aparece ahí como frustración, bien, pues la cruz tanto en la vertical como en la horizontal representa problemas, desengaños, frustraciones, sin embargo, fíjate que en el monte de Júpiter significa un matrimonio por amor, es decir, si tenemos ese símbolo en lo que es la cruz, en el monte de Júpiter, significa matrimonio por amor, o bien un sentimiento religioso que lleve a una persona a tomar los hábitos, es decir, fíjate, en la línea de los sentimientos, esto indica persona, la cruz, pues que tiene, bueno, pues esa vocación religiosa. Luego tenemos también los triángulos, los triángulos siempre, siempre es una marca muy positiva, porque el triángulo representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y fíjate, Lola, una amiga mía, tiene estos dos triángulos en la línea del destino, entonces cuando tiene los dos triángulos son personas con poderes para poder sanar, poderes de energía positiva para poder transmitir energía, y siempre, siempre los triángulos son marcas muy, muy, pero que muy positivas. El triángulo se considera una marca positiva, se encuentra en el centro de la mano, si se encuentra en el centro de la mano, indica cualidades psíquicas y generosidad. Curiosamente, si la cámara me recoge mis manos, cuando dice que representa, y las tuyas también, déjalas ahí, así si me recoge verás que yo en mi mano tengo un triángulo, no sé si lo recogerá, porque bueno, pero aquí, justo aquí tengo ese triángulo, que representaría un poco el por qué estoy sentada aquí y por qué estoy hablando de estos temas. Bien, luego tenemos las rejillas. Las rejillas son obstáculos. Las rejillas son a veces como la cárcel que tenemos interiormente y que no sabemos romper, o esa llave que no sabemos encontrar o salir al exterior. Las rejillas generalmente son obstáculos para alcanzar lo que las personas desean, y debe leerse en relación con el monte o la línea donde aparece. Si está próxima al comienzo de la línea de la vida, indica problemas en la infancia. Lo estoy mirando yo. Pues cuando estas rejillas están al principio en la línea de la vida, tú míratelo, pues a veces eso representa que las personas en su infancia han tenido algún que otro problema. Los cuadrados. Bien, pues los cuadrados denota cualidades y buena suerte en el área donde aparecen. En el monte de Júpiter es talento para dirigir, en el monte de Mercurio para gente que esté en el comercio, y en Saturno cualidades de maestro, y en el de Apolo talento artístico. Aquí tengo yo cuadrado. Talento artístico también representa. Luego tenemos el círculo. Luego tenemos el círculo. ¿Hemos puesto el círculo? No, nos ha pasado el círculo. El positivo, lo de abajo. Sí, no, el círculo ya sabemos que es un círculo, es un redondez. Lo que pasa que al ponerlo, pues a lo mejor se me ha podido pasar. Bueno, pues un círculo que es lo que es un redondez, lo círculo, solo es favorable en el monte de Apolo, bajo el dedo anular, donde significa salud y talento creativo. Luego tenemos el tridente. Positivo, ¿no? Tenemos aquí el tridente que es muy, muy positivo. Este es un símbolo que sirve para reforzar las cualidades positivas o negativas que aparecen a su alrededor. En el monte de Saturno aumenta la melancolía y el pesimismo, y en el de Mercurio la inteligencia. Y en el de Mercurio la inteligencia.